Ah, perro, va un toronón, un buchiprieto, que sabes qué, ya lleva mi nombre. Ya lo agarré, ya lo agarré. Ya me agarraron, porque sabes qué, ya me agarraron, vale, porque... Hijo, eso es para madre, no lo pases, oye. Ay, mira, mira nomás los cuernotes. Anda, brame, brame. Ere, viejo, venga, para que veas. Viejos lobos, pues, venimos a la cacería de Elk. Venimos acá al estado de Colorado. Ahorita, en unos minutos más, entramos a la línea de Colorado. Venimos desde Arizona, viejos. Esta vez traigo un compañero, traigo un viejo lobo de la cacería, que por primera vez viene para acá, para estas tierras. Es un honor que venga conmigo. Y también voy con, por los que dicen que los youtubers, que son cazadores, que no quieren dar a conocer las áreas donde ellos cazan. Este compañero salió de este tu canal, La Leyenda de un Cazador. Era un seguidor, es un seguidor. Y empezamos a hablar, empezamos a mandar, intercambiar mensajes y todo. Ya tenemos tres años, viejo. No lo conozco. Es la primera vez que lo voy a ver en persona. Lo voy a orientar para el área donde cazo yo siempre. Él saca en Colorado. Elkis, dijo acá mi compañero que ahorita se lo voy a presentar. Es una verdadera estrella del YouTube y a muchos lo conocen. Y ahorita viejo nos vamos a encontrar. Lo voy a conocer, tengo tres años dialogando. No es la primera persona que yo vengo a mostrar mi área de cazar acá en Colorado. Ha habido otras personas como Eric, Hernán, Julio. Ha habido otras personas que yo vengo desde Arizona a encontrarme acá con ellos para mostrarles el área. Yo no llevo tag. Mi compañero, el chivo loco de la sierra que así lo bauticé. Como el chivo loco de la sierra que ya muchos de los que me siguen en Instagram van a conocer quién es. Pero bueno viejos, miren nomás qué estrella viene aquí también. Es un cazador también de hueso colorado este, cámara. Así es, compa, aquí un vasocazo para que la gente de seguidora de mi compa la leyenda. Aquí traemos un maestro también de la cacería. Aquí estamos a millones, 100 y poquito más, compas. Y gracias por la invitación, mi compa. Chivo loco de la sierra. Tampoco yo lo conozco. Es la primera vez que lo voy a ver. Y esperemos que siga la amistad en grande, compas. Y la cacería, desde luego que sí. Claro que sí. Fierro, compa. Y bueno viejos, pues ustedes ya ven, un honor. Vengo con pura gente pesada de la cacería. Los que no se han suscrito al canal del chivo loco de la sierra están en YouTube como Cacería Letal. Los que no están suscritos aquí con mi compañero Boscan, es Aventuras de... Las Aventuras de Boscan. Ahí está la cacería. Y ahí están los vasocazos. Es todo viejo. Es todo, todo. Ahí están los vasocazos y un beso casa para todas las chicas. Vámonos. ¿Y para los chicos viejos? Para los chicos un camionazo. Viejos pues, tenemos rato que llegamos. Ya armamos el campamento. Parte del campamento porque todavía nos falta más. Pero, llegamos como a las 10. Tenemos muy bonita luna. Mañana les muestro todo esto ya de día, ya que está hermoso. Aquí está el campamento del chivo loco de la sierra. Acá tenemos parte donde vamos a hacer la fogata. Acá andan los viejones organizando la suite presidencial. Ahí anda el chivo, miren. Bienvenidos. Aquí andamos, bienvenidos. Aquí andamos territorios. Andamos conquistando. Nuevos terrenos, viejo. Nuevos terrenos. Andamos abriendo nuevas veredas, viejo. Nuevas veredas, sí. Aquí andamos. Aquí en el campamento base. Este es nuestro campamento base. Acá. Tenemos el lugar de la fogatita. Acá anda el viejo lobo Oscar. ¿Eh? No, está bien así, viejo. Sí. Viejo. Saludos. Ja, 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 viejo, lobo. Oye, ¿le dejaste al revés? No, está bien así, viejo. Así es. Agárralo que se volvá. Viejos, son las primeras horas del primer día que estamos en el campamento. Y aquí el señor chivo loco de la sierra ya encontró unas manadas. ¿Qué tal esas manadas, viejo? Qué cocta, perro, va un toronón, un buchiprieto, que sabes qué, ya lleva mi nombre. Ya lo agarré, ya lo agarré. Ya me agarraron, porque, ¿sabes qué? Ya me agarraron, vale. Ya me agarraron, ya me agarraron, ya me agarraron, vale. Ayuda, ayuda, ayuda. Mira, vale, qué toronón, qué bonito se le ven los cuernos a este, mira. Cuando le relampaguean en el... Mi hijo es un bramadero, nomás se oye. ¿Cómo voy a volver loco? Amárralo, yo, amárralo. Ponle unas piedras en las patas, viejo. ¿Cómo quieres, viejo? Te emociona de ese, no, yo. Está muerto. Viejos, pues, estamos mirando muchos bramidos de toro. Estamos volviendo para este lado, para este lado. Quiere decir que se va a poner bueno ahorita. Apenas vamos empezando donde están los toros ya grandes. Pero vamos a continuar. Con la esperanza de... Seguimos con la visión. Me ando volviendo loco, viejo. Una brameta de toros. Una bramida. Un rastral, una mierda. Hay mucho, mucho rastro, como comentó aquí el compañero atrás. Y vamos con la fe y con mucha esperanza de que vamos a encontrar algo muy bueno. Algo muy comprometedor para el día de nuestra cacería. Bueno, les repito, estamos en Cray, Colorado. Cacería de Elk, primera temporada. Venimos de Arizona. Compañero Chivo de California, sus compañeros. Vamos a ver qué sale, viejo. Miren nomás, viejos. Qué toro no encontramos. Qué toro no... Miren nomás, dos... Dos toros. Dos toros viejos. Qué belleza de ejemplar. Miren nomás, viejos. ¿Miraron esos viejos? Eran dos toros Ahí van caminando, corriendo todavía Pero ya no se paran Ahí van más, ahí van más Ahí abajo estaban pasando un fio de animales Me jodió No, estos son otros, estos son otros Encontramos dos toros buenos Y unas manadas que pasaron por allá Pero no alcancé a grabar Pero miraron eso viejos, lo miraron Eran dos bellos ejemplares Dos bellos ejemplares Muy buenos para que si fuera el día de la cacería Para abajo Y luego no estaban muy lejos Estaban como unas ¿Qué serían? Unas cien yardas viejo Cien yardas ¿Dónde más vas a mirar esto viejo? ¿Dónde más? Más que la leyenda de un cazador viejo Vamos a continuar ¿Qué les dije? Vamos a continuar Vamos a continuar El mismo plan que hicimos ahorita en la mañana Una belleza verdaderamente viejo Viejo, les voy a mostrar un bañadero Un bañadero de los toros Ustedes han visto en los videos de internet Donde los toros se meten al lodo Se bañan de lodo Bueno, pues aquí está un bañadero de elk Estos son los baños de los toros Miren De hecho, ahorita miramos unas vacas Aquí, pero no se las pude grabar Este es un bañadero de elk Si miran como hay huellas y todo Bueno, pues aquí se revuelcan Ahí se revuelcan Entre el lodo Escarban con los cuernos Todo esto Este es, repito Un bañadero, viejos Bueno Acaban los compañeros para arriba Vamos a continuar con nuestra exploración Con nuestro reconocimiento de terreno Estamos entrando a unos terrenos Vamos a explorar unos terrenos Que nunca, nunca, nunca hemos explorado Vamos a abrir nuevas veredas Vamos a recorrer todo esto de aquí Miren, ahí están las orejas de oso Ya las miramos cada vez más cerquitas Cada vez más cercas están las orejitas Bueno, continuamos viejos Pues, pues, estamos en lo alto de la sierra Miren, el altar para cualquier cazador La tierra prometida para cualquier cazador Que por supuesto, todos están invitados Miren, nada más Miren, nada más Miren, nada más belleza Miren, nada más belleza Miren, la naturaleza Miren, qué chingonsísimo Está perros Miren, nada más Aquí abajo es donde esta mañana Estábamos mirando las manadas Ahí en el video de en vivo del Oscar El aventurero Entonces, vamos a buscar un punto Para poner el lente Y empezar a echar el lente Ya ahorita los alces están echados Este, pero Esperamos unas horitas Se van a empezar a levantar Hemos caminado Cinco millas, viejos Hemos caminado cinco millas Y andamos bien al cien, viejos No andamos cansados Andamos bien motivados Bien entusiasmados Por coordinar una buena cacería Para el sábado Más que nada Obtener un buen trofeo Pero vamos a continuar, viejos Vamos a continuar A ver qué miramos Miren acá el chibuya Bien rueri Como siempre Bien activado Explorando terreno Checando terreno Pues ahorita nos estamos metiendo Entre los pinos Entre lo boscoso Ya estamos acá Mero arriba Caminamos cinco millas Debemos de estar bien preparados Para cualquier evento De una De un animal salvaje De hecho nos estamos encontrando huesos De una hembra Me gusta para que sea de un oso Está muy grande De un oso Probablemente De los Miren acá tenemos Los huesos Y eso no es de una Parecen de una persona No es de un animal De una Aquí se esconden los huesos Y los animales No tienen aquí donde se echan Miren Hay muchos Mucha huesamente Aquí en toda esta área Vamos a seguir explorando Viejos Porque Venimos a buscar X Viejos X es lo que queremos Encontrar ahorita Ya miraron unos Aquí hay más huesos Este lugar está muy especial Para que sea Refugio de las fieras Miren como hay huesos Hay muchos huesos Todo el camino Todo lo que vamos caminando Hay huesos 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 Probablemente Aquí puede estar Una Una Huesos 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 Hueso 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 Una vaca Una vaca Una vaca Una vaca Es una erd Ahí está Esta una Esta Una vaca 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 Son elks Los miraron Vieron viejos Estaba como a 30 yardas especial Para el arco Se captó todo No retiré mucho la cámara Estaba todo el animal En la pantalla de la cámara Pero estaba especial Para el arco Hay mucha Mucha actividad De animal aquí Demasiada Hay veces que no se los puedo grabar Porque se emociona uno Se pone a mirar Con el lente Las puntas y todo eso Bueno me están hablando mis compañeros Voy a continuar caminando Porque está muy boscoso aquí Es muy falso Que te pierdas Ah déjenme les muestro Hay unos bañaderos ahí Ahí abajo Ahí están unos bañaderos No sé si los aprecian Ahí están otros Vamos a continuar Caminando aquí Vamos a caminar un rato más Para encontrar un buen punto Para poner el lente Viejos lobos Acabamos de descubrir Un lugar especial Para la cacería Francamente ahorita Andamos Donde nunca hemos venido Donde las águilas hacen su nido Donde ningún viejo Lobo ha llegado Vamos a empezar a subir al campamento Vamos a También nos vamos a ir explorando Pero vamos al campamento Y vamos a ver Que más se mira Desde el campamento Que es un buen 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 lugar Es un buen lugar Para estar echando lente Y todo eso Entonces Vamos a continuar con esto viejo Tú ya sabes donde Donde más En la leyenda de un cazador Viejo Viejo aquí está Aquí es la avenida mañana Digo el sábado El sábado Aquí es un lugar que Aquí van a tronar El replón Aquí va a ser su debut Ese mataperro Sí En las orejas de oso Conquistando nuevos territorios Que nadie no había llegado hasta aquí Nadie no había llegado hasta aquí viejo Y vino el chivo loco Desde California A poner orden Alinear Alinear Estas montañas Esto viejo Son buenos ejemplares Muchas manadas Muchas Bueno pues viejo No sabemos que vaya a suceder mañana La cacería es impredecible viejo No se sabe lo que va a pasar Entonces Pues el cazador Como siempre lo he dicho Depende mucho de su buena suerte De su buena puntería Y de su distinto para cazar Pero creo que tengo Aquí enfrente Un buen Viejo lobo Con buen olfato Hacemos la lucha Y nos está dando olor Está llegando el olor Sí Vio ahorita que miramos todos Daba el olor Y luego luego se miraban Daban el olor Y se miraban las manos Las Ahí olían Apestaban Ahí andaban Ahí estaban Apestaban Y luego luego que las vemos viejo Y luego los toros Daban el olor a Las testosteronas Y que los vemos luego 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 No 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 Porque va a estar Muy bueno Salido de control Salido de control Aquí con mi Con Chivo loco Vayan Suscríbanse en el canal De cacería letal Que hayas estado aquí viejo Igual mi compañero Acá Mi maestro El viejo lobo El oscar Y no más Tres mosqueteros Los tres mosqueteros viejo Ok señores Conquistando terrenos Ok Seguimos viejos Vamos a ver qué más Miramos Gracias 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 Viejos Estamos viendo animales Que es un miedo Hay-hay tan Hay tan Hay tan en el pozo Viejos En ese pozo ahí Ahí están Ahí está Viejos No, la gente pasó más allá. Mira, aquel para mí que es macho el que paró la hembra. Sí, es macho, mira, viejo que machonón. Ese, mira. Mira, mira. Mira el toronón que viene aquí para abajo, mira. ¿Dónde? Allá está, aquí viene, aquí se me va a meter. Mira, mira cómo corren las vacas. Mira, 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 mira. Íralo, íralo, íralo. Mira nomás, eh. Ando atrás de las vacas. Qué animalero. No, acá. No, yo estoy viendo otro allá donde está. Qué chulano. Ahí está otro. ¡Íralo, íralo, íralo! Cómo las trae corriendo. Esa es un piso macho. ¿No le puedes hacer más zoom ya? Es que pierdo la cámara. Ahí está bien, ahí está bien. Mira cómo las trae, dale. Está grande. Es sátiro ese cabrón. Es sátiro. Es el alfa, vio. Anda bien loco. Mira, mira. Chulada. Qué chulada, compas. ¿Cómo le hace falta el adaptador del teléfono, Madagascar? Hijo de ese. No sabía yo que eso sea tan importante. Si no, ¿desde cuándo ya lo hubiera agarrado? Ahorita le vamos a hablar a aquel bali que lo ordene. No sobre. ¿Cómo le hace falta el tono de calo? Acetivo.